Cuenta regresiva, ya se vienen los Juegos Olímpicos y por primera vez Salta tendrá dos representantes, se trata de Gabriel Aguirre y Daniel Díaz, que van a estar en la cita más importante del deporte a nivel mundial. Daniel Díaz compite el sábado a partir de las 9.30 de la mañana, se podrá seguir por televisión en el ciclismo de ruta junto con el seleccionado nacional. El objetivo estará de quedar en el pelotón dentro de los 30 o 40 primeros ciclistas en la especialidad que tiene justamente el salteño que es la montaña. Por su parte, Gabriel Aguirre va a estar jugando con las Leonas, el seleccionado de hockey femenino, en el grupo B. Su debut será frente a los Estados Unidos. El objetivo es estar dentro del podio, hacer oro, el último gran objetivo que tiene este equipo nacional.